La fase final cadete masculino IR autonómico se ha disputado este fin de semana en las magníficas instalaciones de la alquería del básquet. El Valencia Básquet, el CB Lorta Godilla, el Seguros Meridiano Fundación Lucentum y el CB Terralfás han sido los cuatro equipos que han luchado por el título autonómico y la clasificación para el Campeonato de España de Clubes. El Valencia Básquet mostró sus credenciales como aspirante al título en la jornada inaugural, tras vencer con claridad a un Lucentum que nada pudo hacer ante el empuje de los anfitriones. En el otro encuentro del día, el CB Lorta Godilla consiguió vencer al CB Terralfás en un partido que dominó de principio a fin. En la segunda jornada, el Valencia Básquet tuvo que emplearse a fondo en la segunda mitad para derrotar a un CB Terralfás que mantuvo el marcador igualado hasta el descanso. También se anotó su segunda victoria, el CB Lorta Godilla ante el Lucentum, tras un emocionante intercambio de canastas en los minutos finales. Valencia Básquet y CB Lorta Godilla se han enfrentado en el partido definitivo que ha decidido el campeón de la competición. El conjunto Taranja ha hecho bueno el factor campo y se ha alzado con el título tras vencer a los de Godilla, gracias a un gran tercer cuarto en el que han sentenciado el choque. En el otro encuentro, Lucentum y CB Terralfás buscaban su primera victoria en el torneo, que ha caído del lado lucentino tras una buena segunda mitad, en la que han sabido administrar su renta. Tras los últimos partidos, ha tenido lugar la entrega de trofeos a los equipos participantes y al mejor jugador del torneo, que ha sido Alonso Faure, del Lucentum. La cuarta plaza ha sido para el CB Terralfás, seguido del Seguros Meridiano Fundación Lucentum y del CB Lorta Godilla, que se ha proclamado subcampeón. El Valencia Basket, por su parte, ha podido celebrar junto a su afición el título de campeón de la fase final cadete masculino IR autonómico. Bueno, yo estoy contento con el trofeo, pero me fastidia un poco por el equipo. No he podido llegar al campeonato de España, ya que hemos trabajado muy duro durante todo el año y yo creo que nos merecíamos algo más. Bueno, yo creo que la fase final, en lo que a nosotros respeta, yo creo que en todos los partidos ha habido bastante igualdad, competitividad. A pesar de que ya los resultados nos ha costado y solo nosotros sabemos lo que ha sido el día a día, el esfuerzo de los chavales que ha sido máximo y yo creo que, aparte de que la organización ha estado muy bien y nos ha ayudado en todo, nos ha podido ver buen baloncesto, que yo creo que era a lo que veníamos. La fase es fantástica. La verdad es que hemos vivido unos días de baloncesto puro. Baloncesto en familia, cabe destacar que ha habido una familiaridad espectacular. Sí que es cierto que, como estamos diciendo y creo que se está demostrando, esta es la casa del baloncesto, la casa del baloncesto de la Comunidad Valenciana. Son más de 101.000 esportistas, chicos y chicas que participan en el xoxo deportivo, en más de 40 modalidades esportivas. Eso es la élite, ¿no? Es la élite de esos chocs, de esos chiquets desde muy pequeños que chuen y que fan esport. Y que esto es la culminación, eso es el máximo nivel que hay, ¿no? Pero hay muchos que están en el día a día que lo que queremos es que se fasa esport, que se fasa actividad física. Tras los resultados de la fase final, Valencia Basket y Cebel Horta Godella se clasifican para el Campeonato de España de Clubes.